Y yo creo que... Uy, la chaval Casi cato solo, eh ¡Hey! ¿Qué pasa, gentecilla? ¿Cómo lo lleváis? Tenemos problemas técnicos Me compré una cámara nueva Esta, la SJCAM 10 Dual Screen Y es una fucking shot Así que, nada La mitad del audio de un vídeo que hice Pues no se ha podido usar Así que todo ese metraje lo he perdido Pero yo, como soy así, soy impredecible Y me da igual todo, quiero que sea lo más natural posible Os voy a poner el metraje a partir del punto Donde me di cuenta y ya si hay audio Y todas esas cositas Así que esto es una aventura Un poco con tres pies Tenía tomas muy guapas ahí quejándome De un camino de cabras, saltos, baches De todo, ha sido espectacular Y no lo vais a poder ver Voy a tener que hacerme otra parecida Para complementarla Pero bueno, os dejo con la mitad del vídeo ¡Un saludo! ¡Y venga vídeo! Bueno, vamos a ponernos en modo turisteo ¿Veis que hay ahí arriba? ¡Dios, vaya pirazo de cuesta, chaval! Me voy a comprar una moto de trial Para poder subir la cuesta sin parar Para, pa, 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 pa Mierda, está ahí abajo ¿Y yo para qué voy para arriba? ¡Hostia, qué tonto soy! ¡Ah, vale! Por esto hay que venir por aquí arriba Lo he hecho bien ¿Qué hay? ¡Oh! ¿Qué es esto? Ah, que es como una especie de casacueva Para cabras o ganado o qué Tiene pinta Porque huele a cabra que pira para atrás ¡Eh! Está chulo el sitio este Mira, si te pide una tormenta ¡Buen refugio! Vale, ahora hay que ir hasta abajo ¡Vamos para allá! Aquí, debajo de la roca Exagerado, ¿eh? Lo que vuelca la montaña sobre el edificio Tiene una cadena ¡Ah! Todo tiene una cadena Y no se puede entrar Listo ¡Ah! ¡Qué rabia! No Me muero bastante ¡Oh, no, no! O es que no bisa podría grabarlo Ahora ya podéis ver un poquito más dentro De lo que he visto yo No mal que no era un battery Y había alguien grabando Porque si no habría sido un trauma, ¿eh? ¿Te imaginas? Mira con un agujerito En plan ¡Vamos a ver qué hay ahí escondido! Y hay un viejo cagando ¡Pfff! ¡Belle! ¿Qué están haciendo escalada y rappel? Está todo flama el sitio, ¿eh? Bueno, vamos a aprovechar Que estoy en un sitio tan guay Y tengo pan de pipas y agua Sobre todo Pan de pipas y agua Es la clave de cualquier ruta para mí Y os voy a contar un poco Mi visión de la moto El cómo veo yo la moto Y qué es para mí Igual os importa una mierda Pero yo lo voy a contar igual El que quiera que lo vea El que no que lo Para mí la moto Más que un vehículo Para ir de aquí al trabajo Simplemente evitar tráfico Evitar atascos Que obviamente Es la mejor manera de evitar atascos La veo como algo Que me da bastante libertad O sea, para mí no es tan Tan agobiante como el coche El pensar Joder, ahora coger el coche Pensar en dónde vas a aparcar Qué camino vas a seguir Siempre el más rápido, ¿no? Con la moto simplemente Disfruto del trayecto Y no me voy a preocupar nunca De dónde tengo que aparcar Ni de a dónde voy Ni nada Simplemente Los días que salgo Como hoy de ruta Que me levanto por la mañana Miro en Google Un sitio random Al azar Me da igual la distancia Yo miro el banco ¿Tengo dinero para gasolina? Sí ¿Tengo tiempo? Vale Vamos para adelante Y esto que luego te llama la mujer Oye, ¿dónde estás? Y yo, bueno Pues estoy a 200 kilómetros ¿Y qué haces ahí? Pues no sé He visto que había Un sitio así tope de guay Y he ido a verlo Ah, vale Y así Para mí La moto es esa sensación de libertad Que no necesitas a nadie Puedes ir en compañía Y disfrutarlo muchísimo Pero yo disfruto mucho más Cuando viajo en moto Solo Sin rumbo O con un rumbo determinado Pero sin pensar en cómo voy a llegar hasta allí Echando así Al azar En los cruces Voy por aquí Voy por allí No lo sé Y si me pierdo Es más divertido Porque voy a estar más ratoso en la moto Y sí Creo que para mí Es la sensación de libertad Que no me da ningún otro vehículo Más allá de De llevarte a trabajar Y poco más Y luego estará lo de Ah, que llueve Y te mojas Y pasa frío Sí Son cosas Que para unos Es la manera de decir No, es que eso a mí no me merece la pena Para otros es un incentivo Es más aventura Es más diversión Para mí El frío No es un problema Si vas bien equipado No tienes frío El agua Bueno, sí El agua puede ser un poco más problema Sobre todo por deslizamientos Y posibles caídas Pero aún así No es algo que me haya tirado para atrás A la hora de coger la moto Porque yo, por ejemplo No tengo coche Así que Bueno Ese es un pequeño resumen De lo que es para mí la moto Decidme para vosotros Qué es Qué significa la moto O cómo se hace sentir Tengo curiosidad Por saber Cómo es para otros Para otros pilotos O otros riders Su visión de la moto Y ahora Y ahora Dicho esto Pues voy a ver Si veo algún sitio más O disfruto un rato más De las curvas Vamos allá Al menos ahora Sé que voy con esta cámara Que sí que me va a grabar el audio ¿Os podéis creer Que llevo un montón De rato grabando Carreteras Igual me la he jugado Un poquito ahí Pero bueno Tío estoy tristemente decepcionado Con la cámara Que me acaba de llegar Eso O es que la tengo mal configurada Porque mi intención Bueno Lo que he hecho Es básicamente Ponérmela Ponerle el mismo micrófono Que llevo en esta Y venir toda la ruta Hablando Comentando cositas Y divirtiéndome Un montón Con las curvas Con los baches Con las técnicas Que he ido enseñando De cómo trazar bien Y demás No funcionaba El micrófono interno He ido a ver Uno de los clips Y se oía Como si llevase La cámara Metía en En una tormenta Ha sido horrible Así que nada Me toca continuar Con esta Y cuando llegue a casa Lo veré La pena Porque seguramente Este vídeo Ahora es muchísimo Más corto Madre mía Venga para abajo Modo supermotor Lo he dicho Que pase la gentecilla Como lo lleváis Os molan las intros Tarde Pues a mi también Venga va Por variar Por quitarle un poco El rollito Vamos ahí De bajada Está siendo muchísimo Más divertido Que de subida Y mira que a mi Normalmente Las curvas de bajada No me gustan No me gustan Pero esto La verdad es que Me está molando Tampoco nos vayamos A flipar O sea que Nos pegamos un talegazo Porque hay graba Por todos lados Esto es un peligro Yo voy en modo flipado Con ruedas de carretera Mira Se ha descongelado Cuando he subido Todo esto que está húmedo Era escarcha He pasado miedito La verdad Esa pequeña cabrona No me graba bien el audio De verdad Qué tristeza Qué tristeza Juega Y esta mañana He salido de casa Súper contento Para irme de rutilla Y ha habido Un par de motoristas Que me han tocado la moral A uno sí que lo he podido grabar El otro No No me ha dado tiempo El primero Ha sido una scooter Que ha decidido Un lugar de asalto Adelantarme en mi propio carril Sin siquiera pisar la línea Y yo como ¿Qué haces loco? Vas todo flipado Creo que era una T-Max Y el segundo Ha sido Otro flipado en moto Que me adelanto en la rotonda Y bueno Si me adelanto en la rotonda Tampoco pasa nada Si lo haces por el interior Vas bien Pero luego veo Como decide adelantar A un coche y un camión Los dos seguidos En línea continua Y es como ¿En serio tío? Vosotros sois los que dais Mala imagen a los moteros ¿Por qué mierda hacéis eso? Y más Cuando el mismo tío Me lo ha encontrado Dos kilómetros después Con la moto aparcada En un bar Y es como ¿En serio? ¿Tanta prisa tenías Por llegar al bar? ¿Que tenías que hacer eso Y jugártela? ¿O hacer que otros Se la jueguen por ti? Tío Hay conductores Que tienen cero respeto Ojo Igual yo voy un poco flipado Por este camino también Todo hay que decirlo Porque baches Hay Muchos Ojo La verdad es que La carretera El sitio este Está genial Es precioso Y arriba Me lo he pasado muy bien Investigando un poco Cómo era la zona Y demás Popopopopo Aaaaaa Bachecitos Bachecitos Trocotro Ya estamos En este pueblecito Margalet Se llama Estaba bonito La verdad A ver Molaría mucho más Si el río tuviese agua Ahora la cuestión es ¿Por dónde voy a volver? Pues me da que voy a ir Para la derecha Y sin tener ni puta idea De pa' dónde Dónde estoy yendo Así que Lo siento ciclista Yo voy primero Dios La humareda Que echa esa furgoneta Ah mira Es de los que le cuesta Estar en su carril Uuuuh Es francés ¿Cómo estás? Sí, muy bien A ver Necesito un sitio Para adelantarte Machote No Me gusta ir tragando El humo de tu diésel Mira Pues aquí lo siento Pero hasta luego Vamos a disfrutar De esta carretera Que no la recuerdo Además No sé dónde lleva Y lo que me gustan Estas curvas Panta de Margalet Es verdad Yo tenía que ver algo por aquí Vamos a ver Ya que se me ha jodido el vídeo Vamos a investigar A ver si llego Hasta la presa Y si llego a la presa Puedo entrar en la cueva Y si entro en la cueva Va a ser la hostia No sé Esta parada No estaba establecida Ha sido totalmente improvisada Vale Pues parece que la presa Está ahí Eso es la presa La cuestión es ¿Puedo pasar por encima? ¿O no? Así que Vamos a curiosear Quiero saber Si la puedo cruzar por encima Eso es Mi único objetivo En la vida Ahora mismo Buah Me da que no Que ni de coña Puedo pasar esta presa Por encima No Porque no tiene camino Y el sendero Va por allí Y sigue todo el borde De la montaña Hasta llegar a la cueva Aunque me da Que eso lo vamos a dejar Para otro capítulo Porque me voy a quedar Sin batería Antes de llegar allí Mira que chula está Chicos Chicas Ladies and gentlemen Tenemos Una misión Para otro día Explorar La cueva De... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Ah sí La cueva de la taberna Se llama Así que En algún momento Voy a ir a esa cueva Y os vais a venir conmigo ¿Sabéis que ahora mismo No tengo mucha idea De dónde estoy? ¿Y sabéis que me parece Súper divertido? El no saber dónde estoy Venga Vamos a aprovechar Y os voy a hacer un tutorial Muy cortito De cómo se toman Las curvas Lo primero Si hay edificios Pasamos despacio ¿Vale? Entonces hay que aparezca Un niño Un perro Un gato O cualquier cosa Y nos toque dar El frenado Lo que viene siendo Al dar las curvas El fuera Dentro Fuera ¿Qué significa eso? Empezamos en el exterior De la curva Pasamos Al interior Cerquita del vértice Y volvemos al exterior Al salir ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer eso? De manera segura Pues viniendo Con lo que viene siendo Los deberes hechos Odio decir esa frase Pero bueno Es que es la que mejor Lo explica ¿Eso qué significa? Que según nos acercamos A la curva Tendremos que prepararnos Con la vista Una idea general De cómo está situada La curva Que tiene Donde se cierra Más o menos La podemos conocer o no Si no la conocemos Lo que haremos Iremos desde el exterior Frenaremos suficiente Para asegurarnos Pues si acaso frena ¿Ves? Y esta ha sido muy abierta Así que no nos vale Ejemplo ¿Ves? Nos preparamos fuera Miramos Buscamos el vértice Y volvemos a salir Vale ¿Por qué os digo Lo de entrar Lo más tarde posible Al vértice? Básicamente porque Si la curva se cierra Después Tienes un problema Y es que te va a escupir ¿Qué significa que te escupa? Pues cuando entras Demasiado pronto A una curva O en cualquier curva En general Si os fijáis La inercia Tiene tendencia A sacarnos otra vez Al exterior Entonces Si entramos demasiado pronto A una curva Por ejemplo Yo entro aquí ¿Ves? La curva me tira En todo el medio No me tira Donde debería Por eso Retrasamos un pelín La entrada Para buscar el vértice Y así Nos aseguramos Que aunque se cierre la curva Tendremos un pequeño margen De maniobra Para poder Cerrarnos más Abrirnos O prepararnos La salida de la curva Correctamente Otra cosa que hay que hacer Antes de llegar a la curva Y es Saber Que tienes que mover el cuerpo O no Si llegas a una curva En la que tienes que descolgar el cuerpo En cuando estás frenando Será cuando te sacas De la moto ¿Vale? Cuando todavía está la moto recta Cuando sacamos el culo El cuerpo Nos preparamos y demás Una vez que empiezas a tumbar La posición del cuerpo Va a ser siempre la misma Porque si lo mueves Lo que vas a hacer Es desestabilizar la trazada Desestabilizar la moto Y los consiguientes riesgos Que eso conlleva En fin Vamos a ver este Que ya sabemos Que los coches Es muy difícil Que tomen las curvas correctamente Y no estén continuamente En el carril contrario Ahora va trazando Míralo Míralo Mira como traza Ojo Pero no encuentro el punto Para adelantarle Y no lo voy a hacer A lo loco Porque paso Ya están otros No tengáis Mucha prisa Por llegar Que os la podéis pegar Y yo voy cantando Ojo De la de doble vértice Como una sola Ojo Ojo el pilotazo Las paranoias Que me he puesto A la cabeza Si veis polvillos Si veis pedras O algo Tened cuidadico No me la liéis No me la liéis Recordad Si tenéis que controlar En medio de una curva No lo hagáis con el freno delantero Hacedlo con el freno trasero Porque el freno delantero Te levanta la moto Y entonces tienes que hacer Muchísima fuerza Y corres el riesgo De patinar delante Si lo haces con el freno trasero Pues todavía te permite Tener maniobrabilidad Eso Y que mejor que derrape de atrás Ah que derrape delante Créeme que de atrás Aún tienes posibilidades De salvarla Si derrapa delante Son poquitas Y bueno gentecilla Espero que os haya gustado Esta rutica conmigo Esta bonica aventura Que hemos tenido hoy A pesar de los percances Un saludo Y hasta luego